En esta unidad didáctica vamos a poner a utilizar un software estadístico de análisis de datos que se llama G-Stat. La principal ventaja de utilizar este software es que es de libre disposición y se puede utilizar en cualquier ordenador y no hace falta tener licencia, a diferencia de otros paquetes como por ejemplo el SPSS. En el campus virtual de la asignatura de biostadística hay un link donde tenemos el software y aquí podemos encontrar un instalador para Windows y otro para Linux o Mac. Es recomendable utilizar Windows porque está más testeado y funciona bien ya que la versión para Linux o Mac a veces da problemas. La idea es bajarse este archivo comprimido, descomprimirlo en vuestro ordenador y una vez esté descomprimido hay un ejecutable que instala el programa en vuestra máquina. Es recomendable descomprimir el archivo en el ordenador y hacer doble clic sobre el instalable una vez descomprimido porque si lo hacéis directamente sobre la ventana que se abre a veces suele dar problemas para instalarlo sobre todo en portátiles o otro tipo de ordenadores. Como digo, una vez que se ha desinstalado, se ha descomprimido el archivo, aparecerá en vuestro ordenador en una carpeta que se llama gstat2-0 un icono que basta con hacer doble clic sobre él y automáticamente se abre el programa que tiene esta pinta. Aquí podemos ver diferentes partes del programa. La primera sería la barra del título, que en este caso simplemente tiene el nombre del programa gstat. Después tenemos el menú principal, que consta de varias partes, como archivo, editar, utilidades, gráfico, descriptiva y análisis de datos. Y una barra de imágenes para acceder a estas barras de menús de manera rápida. Vamos a ir viendo cada uno de estos menús y principalmente los que vamos a utilizar en la primera parte del curso. El menú archivo, básicamente lo importante aquí es nuevo para crear una nueva base de datos o abrir archivo para importar los datos que disponemos para analizar. Si hacemos clic sobre abrir archivos, se nos abrirá un navegador y debemos ir a buscar nuestros datos que, como veis aquí, tienen que estar en formato de texto. Estos archivos pueden estar almacenados, como por ejemplo, en Excel, teniendo filas y columnas, igual que tiene gstat. Y la idea es pasarlos de Excel a formato texto, bien delimitado por tabulaciones o bien delimitado por espacios o por cualquier otro delimitador. Una vez localizamos nuestro archivo de texto conteniendo nuestros datos, basta con que lo abramos y nos aparecerá esta pantalla donde nos indica si nuestro archivo contiene el nombre de las variables en nuestra primera fila. Esto es muy útil para saber qué variables tenemos en cada una de nuestras columnas y cómo están separados nuestras variables. En principio, si hemos utilizado desde Excel el delimitador por tabulador, es la opción que está por defecto. Simplemente, dando al botón Aceptar, se cargan nuestros datos como si estuviésemos en una hoja de Excel. Veis que tiene el mismo aspecto que si fuese una hoja de Excel. Aquí arriba podéis ver el nombre de las variables y aquí en las filas dispondríamos de los individuos. Una vez que hemos importado la base de datos, antes de empezar a hacer análisis estadísticos, nos puede interesar trabajar un poco las variables que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, podemos estar interesados en crear nuevas variables, como podría ser el índice de masa corporal, que tiene en cuenta la edad y el peso del individuo, o podríamos hacernos cálculos que nos interesaran. Aparte, también a veces se suele estar interesado en recodificar nuevas variables, como por ejemplo la variable país y transformarla en una nueva variable que sea continente, para trabajar con esta variable continente, que es una transformación, una agrupación de las características que tiene la variable país. Para ello, necesitamos utilizar el menú Editar. En este menú Editar, una de las otras cosas que podemos hacer es eliminar una variable. Para eliminar una variable, basta con hacer clic sobre esta opción y nos preguntará si queremos eliminar una variable. En este caso, si damos así, lo que hará será eliminar aquella variable en la que el cursor estaba colocada en un principio. Este tipo de cosas no se suelen hacer con la base de datos, porque perder información no es interesante. Sin embargo, a veces, en aquellos estudios que disponemos de mucha información y solo queremos analizar dos o tres variables, pues va bien eliminar estas columnas, pero en general no lo haremos. Por eso le damos a no y dejamos la base de datos como está. Bien, otra cosa que podemos hacer es insertar una nueva variable, que es crear una nueva variable que sea una transformación de aguda y asistentes. Damos a insertar a variable y lo que hace es crearse una nueva columna al lado justo de donde teníamos el cursor. Imaginemos que estamos interesados en calcular, por ejemplo, una variable nueva que sea la edad al cuadrado. Esto no tiene mucho sentido. En vuestro caso podría ser interesante hacer, por ejemplo, el índice masa corporal o cualquier otra transformación. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo que sea edad al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es poner este nombre a esta nueva variable, le damos al botón a aceptar y se nos crea una variable vacía. Para completar esta variable, que sea una transformación de la variable edad, tenemos que ir a otro menú que es el menú de utilidades. Damos a utilidades y vamos a la opción de transformar. Al dar esta variable transformar, lo que nos pide es qué variable queremos transformar en qué otra variable. Por ejemplo, ponemos la variable edad, la marcamos y le decimos que queremos transformarla en la variable resultado que sea edad al cuadrado, porque es la variable que tenemos aquí marcada. Entonces, una vez que tenemos esta variable que es la que queremos transformar, con este botón podemos hacer operaciones con ella. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer la edad al cuadrado, pues simplemente tenemos que buscar aquí si existe esta transformación. En este caso tenemos este simbolito que significa elevar a. ¿Vale? Entonces lo que hará será esta variable la elevará a el valor que pongamos aquí, por ejemplo, 2. Si queremos hacer transformaciones que tengan en cuenta dos variables, como por ejemplo la diferencia de una variable con otra, por ejemplo, cuando queremos calcular un tiempo de seguimiento o algo parecido, basta con poner una variable aquí y otra variable aquí y decirle que queremos restar los valores de estas dos variables. Si damos a aceptar, lo que se nos ha hecho es que nuestra variable edad se nos ha transformado en una variable edad al cuadrado que podemos utilizar posteriormente para realizar otro tipo de análisis. Otras cosas que se pueden hacer que son interesantes es recodificar una nueva variable. Para ello, utilizamos del menú Utilidades la opción Recodificar. Si damos a esta opción, vemos que nos aparecen todos los valores de la variable que tenemos marcada. Si es esta la variable que queremos recodificar, pues no hay problema, la recodificamos. Pero en este caso no estamos interesados en recodificar esta variable. Si no, vamos a hacer un ejemplo en el que queremos recodificar la variable país. Para ello, entonces, nos pondremos sobre la variable país y volvemos a dar a Recodificar. Aquí nos aparecen los datos que tenemos en la variable país, que simplemente son los países. Imaginemos que queremos recodificarla en otra variable nueva que sea el continente. Lo que tenemos que ir haciendo es venir aquí y cambiar esta por el nuevo valor que tomará Brasil. Para Marruecos haremos lo mismo, hacemos clic sobre el valor que tomará después y con las teclas cambiamos. En este caso, Marruecos tomará el valor África. Lo mismo para Filipina, que le pondremos Asia, Tailandia, que le pondremos Asia, Perú, que le pondremos América, España, que le pondremos Europa y Colombia, que le pondremos América. Podéis ver ahora que país ya no toma los países, sino que toma el nombre de los continentes. Esto es un problema porque perdemos información que ya disponemos. Otra opción para hacer esto es ir a editar, insertar una nueva variable, copiar esta nueva variable que teníamos con la transformación que hemos visto anteriormente y hacer la transformación sobre esta variable que es una copia de la variable original. Esto en teoría es lo que deberíamos hacer, porque si después queremos estar interesados en hacer otro tipo de codificaciones y si tenemos que volver a la variable país, la habremos perdido. De forma que lo recomendable es ir aquí, en editar, insertar una nueva variable que quedará vacía, ir a utilidades, transformar y hacer una copia de esta variable en una nueva y recodificar esta tal y como hemos visto. Bien, una vez que ya hemos aprendido a crear nuevas variables, hacer transformaciones, otra de las cosas interesantes que se pueden hacer con esta base de datos es filtrar los individuos que quieren ser analizados. Muchas veces, por ejemplo, la pregunta científica solo hace referencia a un grupo o un subgrupo de individuos. Imaginemos que nuestra pregunta científica es ¿cuál es la edad media de los casos en mi población? De forma que si hacemos los cálculos con todos los individuos no contestaremos a esta pregunta. Por lo tanto, lo que primero deberíamos hacer es filtrar y quedarnos solo con aquellos individuos que son caso. Para hacer esto, en menú también de utilidades, tenemos la opción de filtrar datos. Dándole a filtrar datos, de nuevo, nos vuelve a aparecer la opción de filtrar por la variable edad. ¿Por qué esta variable? Pues como siempre, porque tenemos el cursor sobre esta variable. Si queremos hacer un filtro sobre esta variable edad, pues podemos hacerlo. Por ejemplo, aquí tendríamos que nos quedaríamos con los individuos que tienen menos de 64 años. Aquí podríamos cambiar y decir que son más de 64 o menor o igual y otro tipo de condiciones. Ahí podríamos tomar cualquier valor que tenga la variable edad. Como digo, este no es nuestro caso. En nuestro caso estamos interesados en quedarnos con los individuos que son casos para este estudio. De la manera que ponemos el cursor sobre la variable status, nos vamos a utilidades y filtramos los datos. Veis que ahora nos ha aparecido aquí la variable status solo con caso o control. Como queremos seleccionar los individuos que son caso, marcaríamos caso y en la condición indicaríamos que fuesen igual. Si damos a aceptar, veis que nos desaparecen los individuos que son controles. Por lo tanto, ahora cualquier análisis que hagamos, cualquier descriptiva o gráfico, será solo con estos individuos. Una vez ya hemos recodificado y creado nuestra variable de interés y filtrado los datos que queremos realmente analizar, pues ya podemos empezar con la parte de análisis estadístico, tanto descriptivo como diferencial. Vamos a suponer que estamos interesados solo en analizar los casos, por eso los dejamos así enmarcados. Si no, si quisiésemos analizar todos los individuos, tendríamos que ir de nuevo a editar, perdón, a utilidades y eliminar el filtro para volver a tener todos los individuos disponibles. Pero como digo en este ejemplo, supongamos que queremos hacer cálculos solo con los casos. Bien, hay dos tipos de análisis que podemos hacer. Uno sería un análisis gráfico, que corresponde a este botón. Podemos hacer todo este tipo de análisis gráficos. Y otro análisis estadístico, en el que se dividen en dos tipos. Análisis estadístico descriptivo y análisis inferenciales, que para ello tenemos esta pestaña y estas otras que son para modelos más complejos. Durante el curso, lo que haremos será, una vez que veamos cada parte de estadística, yo os iré poniendo una pantalla y explicando qué pestaña tenéis que hacer o utilizar para realizar ese análisis estadístico. De forma que en esta primera unidad didáctica vamos a ver simplemente cómo hacer gráficos y cómo hacer análisis descriptivos sencillos, que correspondería a lo que normalmente se suelen ver en asignaturas de bioestadística que se dan en cualquier otro tipo de carreras de grado. Bien, vamos a empezar con la opción de gráficos. La opción de gráficos podemos hacer de varios tipos, de barras, de histogramas y de cajas principalmente. Estos son gráficos más avanzados, pero en principio, teniendo controlados estos, pues ya es suficiente. El tipo de gráfico que elegiremos dependerá del tipo de variable que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una variable categórica, pues tenemos que hacer un diagrama de garras. Mientras que si tenemos una variable continua, pues será interesante hacer un histograma o un diagrama de cajas. Supongamos, pues, que nuestra pregunta es cuántos individuos hay de cada uno de los países, o en este caso de cada uno de los continentes, pues hemos re-odificado esta variable. Pues bien, como esta variable es una variable categórica, tenemos que ir a la opción de gráficos y elegir barras porque es el mejor descriptivo para una variable categórica. Si hacemos clic sobre barras, se nos abrirá un despegable en el que elegiremos la variable que queremos describir. En este caso sería la variable país. Simplemente seleccionándola y incrustándola aquí, ya haríamos los análisis que aparecen en esta otra pestaña. Hemos clic sobre esta pestaña, pues vemos que tenemos una descriptiva de nuestra variable por países. Aquí tenemos la frecuencia de cada uno del número de individuos que hay en Europa, en Asia, en África o en América. Aquí tenemos otros botones que sirven para bien guardar este gráfico, para imprimirlo, o un botón que es interesante es este botón de opciones que nos puede ayudar a dar otro tipo de gráficos. Por ejemplo, si damos a opciones, aquí nos aparecerá, pues, qué título queremos para la cabecera, qué título queremos en el eje X, si queremos la opción horizontal o vertical, o si queremos, en vez de frecuencias absolutas, pues frecuencias relativas. En otro modo de hablar, porcentajes. Supongamos que queremos nuestro gráfico de forma vertical y no horizontal y que queremos las frecuencias o porcentajes, frecuencias relativas o porcentajes de nuestros individuos para cada uno de los continentes. Bien, si lo hacemos aceptar, veis que el gráfico cambia. Ya no está horizontal, sino vertical, y ya aparece la frecuencia relativa y no aparece el número de individuos que hay para cada uno de los continentes. Veis que una cosa importante, por si no se ve bien dónde toma este valor esta barra, es poniendo el cursor encima, nos aparece el valor exacto que tomaría, en este caso 33,64%. Bien, esto es en cuanto al tipo de variables, digamos, categóricas o discretas, que se pueden resumir mediante gráficos de barras. Veamos ahora cómo hacer estos resúmenes para otro tipo de variables, que son variables continuas, como puede ser la variable edad o el número de compañeros sexuales que tiene una persona a lo largo de su vida. Bien, para el caso de variables continuas o cuantitativas, en este caso, el tipo de gráficos usual para describirlas es el de histogramas o el de cajas. Vamos a empezar viendo cómo se hacen los histogramas. Haciendo clic sobre histograma, de la misma forma que para las variables categóricas nos sale todo el listado de todas las variables disponibles, simplemente tenemos que seleccionar nuestra variable de interés. En este caso, supongamos que estamos interesados en describir la variable edad. Bien, basta con poner aquí la variable edad y de nuevo en la pestaña histograma nos aparece el histograma. Esta es la pinta que tiene el histograma y sirve para hacer hipótesis sobre si la distribución es normal o no, como veremos en clase. Al igual que antes, podemos guardar esta gráfica, imprimirla o podemos cambiar aspectos sobre este histograma. Por ejemplo, en opciones podemos cambiar leyendas de los ejes o la cabecera del histograma. En este caso, simplemente se llama histograma. Podemos ponerle cualquier otro título. Una cosa muy importante de los histogramos, como bien sabéis, es el número de clases que puede tener este histograma. En este caso, veis que tiene cinco clases. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pues si queremos hacer el histograma un poco más fino, podemos cambiar este número y poner, por ejemplo, 10. Veamos entonces cómo cambia el histograma. ¿Veis? Lo único que hacemos es tener más clases y es una manera de afinar la estimación de la densidad de esta variable edad. Hemos visto también en clase que otra forma de describir una variable continua es mediante un diagrama de cajas. Para hacer estos gráficos, tenemos que ir a la opción de cajas y seguir la misma filosofía, marcar nuestra variable de interés e ir a la pestaña donde nos sale el gráfico que estamos interesados en calcular. Aquí podéis ver un diagrama de cajas que tiene el aspecto típico. Aquí tenemos la mediana de los datos. Aquí tenemos el percentil 25 y el 75. Estos son los rangos. Y aquí tenemos la media, que es este puntito. Como veis, si nos acercamos a cada uno de estos valores, nos da el valor exacto que es difícil a veces de ver siguiendo la leyenda que tenemos en este eje X. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la media, basta con ponernos aquí encima y sabemos que la media es 49,52. Si queremos saber cuál es la mediana, pues es 49. Si queremos saber cuál es el percentil 25, pues es 40. Y al igual que antes, tenemos el botón de opciones en el que podemos cambiar sobre todo el aspecto de este gráfico. Por ejemplo, si queremos el gráfico en vertical, pues le daríamos esta opción y nos quedaría el gráfico de esta forma. Bien, una vez que hemos visto cómo hacer gráficos descriptivos, también nos puede interesar en hacer un análisis descriptivo de estas variables bien categóricas o continuas. Para ello, utilizamos el botón de descriptiva. Si veis, este programa es bastante intuitivo porque simplemente nos basta con saber qué tipo de variable estamos tratando, si cualitativa o cuantitativa, para saber qué descriptiva vamos a hacer. El ordenador ya sabe que la mejor descripción para variables cualitativas son las frecuencias absolutas o relativas. Y también sabe que para una variable cuantitativa el mejor estadístico resumen pues es la media, la moda, la detección típica, la varianza. O sea, simplemente basta con saber qué tipo de variable estamos manejando y pedírsela al programa. Por ejemplo, para hacer una descriptiva de la variable edad, como la variable edad es una variable continua o cuantitativa, damos a la opción de cuantitativa. Y veis que ya está todo preparado aquí. Él ya sabe qué estadísticos y qué tipo de gráficos necesita. Veis que ya vuelve a salir el histograma. Él ya sabe que el histograma es el mejor descriptivo para una variable continua. Por lo tanto, marcaremos la variable edad, la pondremos aquí y automáticamente todas estas pestañas se irán complementando. Por ejemplo, si llegamos a estadísticos, nos aparecen todos los estadísticos de resumen para esta variable edad, cuantitativa media, la mediana, la moda. Nosotros simplemente tenemos que interpretarlas. Como siempre, tenemos el botón de opciones que nos permite sacar más o menos descriptivos pues marcándolos o desmarcándolos. Lo mismo para la pestaña cajas, que nos sale el diagrama de cajas, que es el mismo que antes, o el histograma, que es el mismo de antes, o el botón percentiles, que nos saca los percentiles de esta distribución. Bien, pues veamos ahora un ejemplo de cómo hacer una descriptiva de una variable categórica. Por ejemplo, la variable país, que en este caso, repito, es la variable continente porque la hemos recodificado. Pues para este caso, como es una variable cualitativa, pues damos a la opción de cualitativa y seleccionamos nuestra variable de interés país. Fijaos que ahora solo aparecen dos pestañas. ¿Por qué? Porque el estadístico descriptivo para una variable cualitativa son las frecuencias relativas absolutas y el descriptivo gráfico es el gráfico de barras. Si venimos aquí a las frecuencias, pues tenemos una descriptiva de cuántos individuos hay en América, cuántos en África, cuántos en Asia y en Europa y cuál es su frecuencia relativa o porcentaje. Lo mismo para el gráfico de barras. Tenemos el mismo gráfico que anteriormente. O sea que esto es una manera de ir un poco más rápido y tener más información que no solo hacer un gráfico. Todo funciona igual. El botón de opciones es el mismo que aparece en la opción, en el menú de gráficos. Bien, a veces interesa hacer gráficos con dos variables. De la misma forma que antes, en la opción de descriptiva, aquí tenemos esta opción para hacer una descriptiva de variables cualitativas de una variable respecto a otra y lo mismo para una cuantitativa. Veamos un ejemplo para un análisis descriptivo de una variable cualitativa en función de otra segunda variable cualitativa. La única diferencia es que aquí nos aparece un cuadro más grande en el que podemos poner varios tipos de más de una variable. Por ejemplo, vamos a poner la variable país y vamos a poner la variable co, que es una variable que nos determina si tomaron o no anticonceptivos orales. Dándole a esta variable, pues aquí tenemos la opción de frecuencias y tenemos una variable país y una variable anticonceptivos orales. Esto va bien en el caso, como digo, que estamos interesados en analizar no solo una variable, sino dos variables o tres o cuatro, para no tener que estar haciendo una descriptiva de una variable, otra descriptiva de otra variable y otra descriptiva de otra variable. Aquí ya las tenemos todas y esto pues podemos imprimirlo, tener una, otra y otra y así tener un resumen rápido de nuestras variables de interés. Bien, lo mismo se puede hacer para una variable cuantitativa. Bien, esto forma parte de la parte de biostatística básica o, como he dicho anteriormente, que se puede ver en cualquier curso de biostatística, de cualquier grado, ya bien sea de enfermería o de estadística o de biología o cualquier otra ciencia. Y en cuanto a los análisis estadísticos, pues bien, se suelen ver los análisis estadísticos más sencillos. Para hacer esos análisis estadísticos tenemos que ir al botón de análisis. En este caso vamos a mostrar un análisis muy sencillo, puesto que la idea de este curso es que a partir de ahora todos estos procedimientos los vayamos viendo paso a paso y, como he dicho anteriormente, estos procedimientos después de explicar la teoría, yo explique con una serie de pantallazos del G-Stat cómo se hacen cada uno de estos análisis estadísticos. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un análisis y queremos hacer un análisis del cálculo de una proporción y hacer su intervalo de confianza en 95% o una comparación mediante una TED-STUDE. Pues bien, al igual que antes, aquí solo nos basta con saber qué tipo de variable estamos tratando porque él ya nos dice qué test estadístico es necesario. Por ejemplo, para una variable cualitativa, como puede ser el sexo, hombre-mujer, todos sabemos que el estadístico descriptivo para hacer los análisis es una proporción. Mientras tanto, si la variable es cuantitativa, como por ejemplo el nivel de hemoglobina o la edad, lo que necesitamos es utilizar una TED-STUDE. Pues bien, esto el programa ya sabe qué test utilizar, nosotros simplemente tenemos que indicarle si nuestra variable es cuantitativa o cuantitativa. Supongamos que queremos calcular el intervalo de confianza para la proporción de mujeres que toman anticonceptivos orales. Como anticonceptivos orales, que es esta variable co, es cualitativa, basta que oír a la variable cualitativa, marcamos una proporción, cogemos nuestra variable co y aquí nos dará todo lo que necesitamos. Son, por ejemplo, las frecuencias, el mismo gráfico de antes y aquí en CETRA proporción nos dará el intervalo de confianza y el test estadístico que nos dice si esta proporción es igual o distinta. Veremos en clase que estas opciones de que el intervalo de confianza sea del 95% o que testemos la hipótesis nula de que la proporción es del 50% o 0,5% pues se puede cambiar porque a veces no nos interesa testar si hay la mitad de gente que toma anticonceptivos orales o no. Entonces esto se puede hacer con el botón de opciones. En general, el G-STAT, siempre que queramos cambiar algo que sale por defecto, el botón de opciones nos solucionará nuestro problema. En este caso, por ejemplo, si yo quiero testar contra la hipótesis nula de que la proporción es del 50% pues es la que hay por defecto, pero si mi pregunta científica, por ejemplo, es el número de gente que la proporción de personas que toman anticonceptivos orales es del 30% porque el 30% es la que hay en España, por ejemplo, pues simplemente basta con poner aquí 0,3, le damos a aceptar y automáticamente esto se nos cambia y nos devuelve el p-valor correspondiente a la hipótesis nula de si la proporción es igual al 30% o no. Bien, para análisis estadístico de una variable cuantitativa, pues es lo mismo. Si queremos hacer un intervalo de confianza para la media de la edad, pues tenemos que venir a cuantitativa y venir a la opción de TED-STUDENT porque solo tenemos una muestra. Veremos más adelante que si tenemos dos muestras tenemos que utilizar estas otras opciones, pero esto lo iremos viendo poco a poco a largo del curso. La idea de esta primera introducción, de esta primera unidad, es darnos a conocer el G-STAT y las principales formas de trabajo. En este caso, como ejemplo, ponemos la TED-STUDENT, ponemos la variable edad y automáticamente vemos que salen los mismos estadísticos de antes, la misma distribución de antes porque es una variable cuantitativa. En este caso nos ha añadido otra pestaña más que corresponde al cálculo del intervalo de confianza al 95% y a la prueba de hipótesis de que si la media de edad en este caso es igual a 0 o no. Como veis, esto es un claro ejemplo donde tenemos que cambiar esta opción por defecto porque normalmente no nos interesa saber si la edad es 0 o no, porque esto no es así. Pero si, por ejemplo, queremos testar si la media de nuestros datos, que es 49,5, es distinta de forma significativa de 55, que es la media de edad de otro estudio, pues vendríamos a opciones y aquí pondríamos 55 y nos devolvería el test con su p-valor. Uno diría que en este caso, como el p-valor es menor que 0,05, rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto nuestra media de edad no es compatible con la media de edad de otro grupo que es de 55 años. Bien, otra cosa importante que tiene el GSTAT y de forma más patente para hacer docencia es que todos estos tipos de cálculos se pueden hacer también con datos que se llaman agrupados. ¿Qué significa datos agrupados? Pues bien, si yo sé cuál es la media de edad y cuál es la dirección típica de la variable edad, puedo obtener el intervalo de confianza sin tener los datos de manera individualizados como tenemos aquí. Por ejemplo, iríamos a análisis, variable cuantitativa, porque es una variable cuantitativa, la variable edad, vendríamos a TED-STUDENT, pero a la opción de datos agrupados. Damos a datos agrupados y diríamos, bueno, ¿qué etiqueta quiero poner? Pues edad media. ¿Cuál es el tamaño de mi muestra? Pues supongamos que tenemos 100 individuos. ¿Cuál es la media muestral? Pues yo he obtenido que la media muestral, o me han dicho que la media muestral es de 65 años, con una dirección típica de 10. Pues bien, estos son datos agrupados, porque yo no sé cuál es la edad de cada individuo. Yo sé de manera agrupada que la media de edad es 65 y que su dirección típica es 10 en estos 100 individuos. Pues bien, con esta información agrupada yo también puedo obtener la TED-STUDENT, su intervalo de confianza. Damos aquí y veis que me ha calculado para mi 65,0, que es mi edad media, cuál sería su intervalo de confianza. Iría de 63,0 a 66,9. Bien, pues esto es todo lo que quería explicar de esta primera unidad didáctica. Como he dicho con anterioridad, pues es hacer una introducción a este paquete estadístico que es libre y a medida que vaya avanzando el curso iremos viendo cómo hacer análisis estadísticos más complejos que se pueden realizar con este software. Gracias. 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 Gracias por ver el video.